Te presento 5 de los proyectos más potentes, más emocionantes y más importantes del ecosistema de Avalanche ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas En esta ocasión te traigo 5 proyectos, los 5 mejores o los 5 principales proyectos del ecosistema Avalanche Según nuestra opinión, Avalanche que es uno de los proyectos más competitivos de las blockchains más competitivas que hay ahí afuera Tiene mucha competencia, como sabemos tiene Ethereum, Cardano, Polkadot, entre muchas otras como competencia Pero esta blockchain también ha llamado la atención de muchos inversores, de muchas personas Y para esta lista de 5 proyectos tomamos en cuenta la capitalización del mercado, la competencia del mercado y algunos otros factores para haberlas puesto ahí El proyecto número 1 de esta lista es por supuesto el token o el proyecto en sí Avalanche, el token AVAX Este es un proyecto que fue desarrollado por Avalabs con el propósito de ofrecer una blockchain Que ofrece una solución a todos los problemas que tienen las demás Que principalmente estamos hablando de la escalabilidad, de poder llegar a muchas más personas En Avalanche se ejecutan los contratos inteligentes sin ningún problema y en las aplicaciones descentralizadas con una excelente ejecución Y rapidez en las transacciones, siendo este una de las mejores en relación a la competencia Ya que esta toma solo un segundo por transacción Este proyecto salió al mercado en el 2020, el año pasado Y rápidamente se logró posicionar como una de las mejores blockchains de la actualidad El token nativo de este, el token nativo de este proyecto se consigue como AVAX Y este le hace destacar al proyecto por su rapidez y por su fee tan bajo también Cuando haces alguna transacción, puede ser usado como método de pago Y también esta red cuesta con Proof of Stake, o sea que puedes hacer staking con tus tokens Este token lo puedes comprar en Binance, OKEX, Huobi, Kucoin, Gate, IO, el de Bank Y vemos rápidamente como está Avalanche en estos momentos Ranqueado en el número 41 del CoinMarketCap de más de 10 mil proyectos En 17.22 dólares por token Y con una capitalización de mercado de 2.9 billones de dólares Vemos que tiene 171 millones en circulación de tokens De un total de 720 millones que habrá Así es como se ve la gráfica en estos momentos Había tenido un pico alto hasta por los casi casi 60 dólares Después entró en este periodo de consolidación El cual llevaba un buen tiempo Y después tenemos la caída que hemos sufrido en todo a lo largo del criptomercado Y que también ha sufrido Avalanche Con una caída desde los 37 dólares hasta los 15 dólares Un poquito más de un 50% Y ahorita está consolidando a expectativa de que es lo que va a ser Bitcoin próximamente Pero así es como se ve la gráfica de Avalanche El proyecto número 2 que tenemos en esta lista es una Stablecoin Muchas veces queremos saber cuáles Stablecoins hay ahí afuera en el mercado Aparte de USDT, aparte de USDC que son de las más sonadas Otra que se llama DAI que es una descentralizada Bueno aquí tenemos otra Stablecoin descentralizada en la red de Avalanche Para cuando estés buscando opciones Y esta es Frax Este es un proyecto de código abierto y descentralizado Que está trabajando en la cadena de Avalanche Y también en otras blockchains Este proyecto está encargado en el desarrollo de la Stablecoin Funcionalidad algorítmica y fraccionaria Lo cual es un concepto revolucionario en el mercado El funcionamiento de Frax es ofrecer una Stablecoin Que esté respaldada realmente Y esto le dé confianza a los usuarios Y que las mismas se pueden ser implementadas en proyectos de finanzas descentralizadas Que se puede utilizar este token como respaldo o como préstamo O como muchas otras cosas El respaldo de este funciona de la siguiente forma Se respalda por garantías y partes del algoritmo del suministro Con garantías con otro token Si Frax llega a cotizar más de un dólar americano Este proyecto reduce la garantía Y si Frax llega a estar por debajo del dólar americano Realiza un aumento en la garantía Frax es el primer proyecto de Stablecoin descentralizado De cuarta generación Lo cual yo creo que nos debería llamar un poquito la atención Donde está entre la clasificación del respaldo algorítmico y fraccional Entonces este token yo creo que lo debes de tener en cuenta Para cuando hagas un plan de salida Cuando quieras tener tu dinero en Stablecoins Y hagas una distribución entre las diferentes opciones de Stablecoins O sea que no es bueno meter todos los huevos en una sola canasta Este lo puedes comprar en 0x Protocol Hotbit Gate.io en Uniswap Y también lo puedes encontrar en SushiSwap Y actualmente está en .9939 Va a estar rondando el dólar arriba y bajito del dólar Básicamente vemos que está en el 292 Ranqueado en el CoinMarketCap Con una capitalización de 120 millones de dólares 121 millones de monedas Y obviamente este va a ver tantas monedas Como demanda se cree en el mercado Obviamente te muestro aquí como está la gráfica Donde tuvo aquí una bajada muy fuerte hasta .9 Esto no debió haber sido nada bonito Para las personas que tuvieran FRAX Y vemos como también tuvo aquí otro desliz Por ahí los .96 Entonces como que todavía le faltan unos ciertos ajustes Pero si aguantas una bajada de este tipo Creo yo que no deberías de tener ningún problema con este proyecto El proyecto número 3 va ligado con FRAX Y es FRAX Share Este es un proyecto que es complemento de la stablecoin que veamos ahorita Este proyecto funciona como un token de arbitraje El cual se le da respaldo a la emisión de la stablecoin Este mismo se utiliza para que FRAX tenga un valor igual al dólar Y o muy cercano al dólar En el caso de que el precio esté por abajo del dólar Se agrega más de este token Y si es al contrario, si está por arriba del dólar Se quita de este token Para que empiece la fluctuación a estar flat Este proyecto es una stablecoin descentralizada Cuya gobernanza le ejerce la comunidad Mediante el voto igualitario Que se ejerce mediante el uso de los tokens FXS Este sería un token que competiría con Maker de MakerDAO RSR de Reserve Que son los respaldos de arbitraje Del DAI y del RSV Respectivamente Que ahí tienes otras dos stablecoins Para tu estrategia de salida Este token lo puedes encontrar en Binance En Gateio, Uniswap y MXC Y como se ve este token en la actualidad Está en el trunk número 565 del CoinMarketCap Con una valorización de mercado de 35 millones de dólares 14 millones de FXS tokens Y de un total que habrá de 99 millones Casi 100 millones Básicamente así es como se ve la gráfica No se ve muy 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 alentador Tuvo un pico alto por allá de los 25 dólares Y actualmente vemos que está en los 2.5 dólares Este podría tener aquí un 10X Posiblemente para completar O llegar a su all time high Es una posibilidad Pasamos de stablecoin Ahora a este proyecto número 4 Que se llama Pangolin El Pangolin como que no es un nombre Que me agrada mucho Por algunas cosas ahí con el Bicho que nos ha pegado tan fuerte Y que algunos dijeron que por ahí vino Pero este es uno de los principales Intercambios descentralizados Que se pueden encontrar en Avalanche En la red de Avalanche Este ejecuta un funcionamiento Muy similar a Uniswap Digamos que es el Uniswap de Avalanche Y se lleva a la ejecución De creación de mercado automatizado Con los conocidos AMM Donde puedes poner liquidez también Para tener ganancias Este proyecto cuenta con el token De gobernanza PGN Y este la comunidad puede ejercer El derecho de voto Para ser usado en intercambios O por otros tokens Dentro de este mismo exchange El proyecto destaca por los siguientes aspectos Uno ofrece intercambios de activos En menos de un segundo O sea son muy 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 rápido Estos intercambios de activos Y esto claro Por la potente red que tiene detrás Que es Avalanche Costos por los swaps Son imperceptibles Son muy 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 bajos Y hubo una distribución justa De los tokens de Pangolin Donde el equipo solo se quedó con 5% Y el resto está distribuido Para la descentralización Este token puede ser adquirido Principalmente en su plataforma nativa Con el token Y lo puedes comprar con USDT, Ethereum, AVAX, Sushi Entre algunos otros Así es como se ve este token de Pangolin 1.41 dólares En estos momentos Vemos que está en el rank número 617 Del CoinMarketCap Con 30 millones de dólares Como capitalización Tiene 21.3 millones de tokens En circulación De un total de 538 Todavía quedan muchos Por ser creados Así es como se ve la gráfica de Pangolin Llegó a 4.8 dólares Como precio máximo Después ha entrado En un punto de bajada Ya está en un periodo de consolidación Prácticamente desde el 29 de mayo Ha estado aquí Este Ha estado muy 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 flat Vemos que este proyecto Comenzó apenas Ahora en mayo Comenzó por allá del 1 de mayo El 2 de mayo Y esta es la historia Actualmente Con un máximo de 4 dólares Y su precio de 1.41 Así que si te gustan Los exchanges centralizados Tienes una opción más Y por último El proyecto número 5 De esta lista Es Aleph.im O Aleph.io Este es un proyecto Descentralizado De cadena cruzada Y lo que quiere decir Que se puede ejecutar En varias blockchains Una de ellas Es Avalanche Por supuesto También lo puedes encontrar En Ethereum Y en algunas otras Este ofrece El almacenamiento De archivos Datos e información Acorde a marcos de identidad Todo esto Bajo una modalidad Descentralizada El propósito De este proyecto Es trabajar en conjunto Con diversas aplicaciones Y diversas blockchains De finanzas descentralizadas Ese es su principal uso Ya que esta función Ya que este funciona Como AWS O conocido Como un contrafuegos Un firewall Como un contrafuegos O bien firewall La misión principal De Aleph Es ayudar a las aplicaciones Y protocolos Descentralizados A eliminar Las partes centralizadas De su algoritmo De su pila Logrando una arquitectura Completamente descentralizada Puede pensarse En Aleph Como una base de fuego O como una AWS Descentralizada Aleph Se centra En potenciar El ecosistema De DeFi En este se implementa Un mecanismo Que permite La fragmentación De canal De diversas Subredes De diversas Subredes El token De este proyecto Lo puedes conseguir En KuCoin Gate.io Serum Uniswap Entre algunos otros lugares Y así es como se ve Aleph En estos momentos En CoinMarketCap Ranqueado en el número 655 Con una capitalización De 26 millones De dólares Una baja capitalización Todavía puede crecer Bastante este proyecto Tiene 101 millones De tokens Actualmente en circulación De un total Que habrá de 500 millones Así es como se ve La gráfica de Aleph Ha tenido puntos bajos Tan bajos como Tan bajos como 0.03 Actualmente vemos Que está en 0.26 Y también picos altos Tan altos Como 0.70 Entonces Este pues yo creo Que es un proyecto Que va a ir creciendo 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 A lo mejor A pasos un poquito Más lentos Pero se ve Sólido este proyecto En mi opinión Pues esos son Los 5 proyectos Que te quería traer En esta ocasión Del ecosistema De Avalanche Amigos Espero que les haya gustado Este video Por favor Déjenme abajo En los comentarios Si consideran Algunos otros proyectos De esta red Que deben de saber Más personas Que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo video Amigos Hasta luego Bye bye Amigos 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 Amigos